Gracias. Bueno, ¿cómo te has sentido ahora con Antonio Mohamed al frente? ¿Se te ha dado más oportunidad viendo tus números? En el proceso anterior con Diego Alonso jugaste cinco partidos de tres en este torneo y ahora con Mohamed tienes cuatro de cuatro, tienes más minutos que lo que tenías en el proceso anterior. ¿Se te está dando la confianza? ¿Cómo te estás sintiendo con eso también con el respaldo de la gente? Bueno, primero buen día para todos. Bueno, creo que con respecto a la pregunta me estoy sintiendo bien, de a poco me voy sintiendo mejor. Cuando llegó el primer partido jugué con Chivas por ahí, sentí un poquito el tema físico por no venir jugando y sabemos que la única manera de agarrar ritmo es jugando. Y bueno, hoy gracias a Dios tengo la posibilidad y la confianza del entrenador para poder sumar minutos y bueno, cada partido que va pasando me voy sintiendo mejor. Ahora con eso que mencionas de la confianza y para lo que viene, ¿tú crees que será vital esta semana que tienen el descanso por fecha FIFA para llegar con buen ritmo, para llegar mejor físicamente a la última jornada? Que bueno, está en sus manos el pase ganándole al Atlas. Sí, yo creo que viene bien, viene bien. Siempre tener una semana de entrenamiento más es importante, sobre todo con la idea que tiene Antonio. Creo que no viene muy bien porque bueno, físicamente si estamos bien vamos a ser un equipo muy duro y bueno, creo que esta semana estamos trabajando más que nada en eso y vamos a llegar de la mejor manera al partido de atrás. Leonel, buenos días. José Elgueta de Multimedios Deportes, estamos en vivo en RG La Deportiva también en estos momentos. Gracias, Carlos. Preguntarte cómo fueron esos días en donde ni siquiera estabas siendo contemplado para ir a la banca. La afición incluso te pedía, la afición pedía al Piri que estuviera en el terreno de juego pero ni siquiera se te daba la posibilidad de saltar a la banca para tener una opción, para hacer una opción dentro del once, ¿no? Sí, 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 fue difícil. Realmente una situación que casi no me había tocado tener en mi carrera y fue difícil. Pero si hay algo que tengo es que de la cabeza soy fuerte y siempre me preparo para cuando un entrenador me necesite yo estar. Siempre respeté las decisiones, jamás hice un reproche porque en definitiva el entrenador es el que decide. Y bueno, yo siempre estuve a disposición tratando de estar de la mejor manera y creo a mi forma de entender que es la única manera que un jugador se tiene que preparar. Bueno, una más de mi parte, preguntarte cuando llega el Turco Mohamed, se viene el alza también en el nivel del equipo, tú vuelves a ser incluso titular, ¿es lo mejor que le pudo haber pasado este cambio también al plantel para cerrar esta recta final y para el Mundial de Clubes? Yo creo lo personal que sí, porque fue una opción donde el entrenador ya nos conocía. Nosotros los conocemos, sabemos cómo entrena, cómo le gusta jugar, qué no le gusta hacer. A ver, pasamos bastante tiempo con él y la verdad que lo entendimos muy rápido. Creo que encontramos esa soltura dentro del campo, sobre todo, bueno, hablando del último partido, ¿no? Creo que por ahí tomar una medida de cómo arrancó el equipo los primeros partidos con Antonio, creo que no era justo porque era muy poco día de trabajo. Y bueno, ya con más trabajo creo que el equipo se sintió suelto, se siente bien, recuperó esa alegría que veníamos teniendo y se nota dentro del campo del juego. Creo que en ese sentido, yo para mí, fue una buena decisión. Buenos días. Sergio Treviño de Fox Sports, estamos en vivo para Agenda Fox Sports. Preguntarte, ¿qué Monterrey esperar en esta última jornada contra Atlas, que se juegan todo? Porque contra Veracruz parecía otra cosa, ¿no? Digo, en el papel parecía que ustedes eran muy superiores y iba a pasar otra situación y se les complicó a final de cuentas. Después vino el 4-0 allá, que creo les ayuda bastante, pero otra vez regresan a casa y a lo mejor con esa presión de que necesitan ganar. ¿Qué podemos esperar de ustedes para este partido? Mirá, esto es fútbol, puede pasar cualquier cosa, no tiene lógica. Pero sí se va a ver un equipo que tiene una idea de juego, que va a salir a buscar el partido porque lo necesitamos. Todos deseábamos llegar a esta última fecha con la posibilidad de depender solamente de nosotros y hoy la tenemos. Y hay muchos jugadores de jerarquía que en este tipo de partidos tienen que sacarla, demostrarla. Y bueno, creo que estamos preparados para eso. Vamos a salir a buscar el partido porque lo necesitamos. ¿Qué tal, Piri? Javier Sánchez, TV Azteca. Buen día. ¿Cómo se han preparado precisamente lo que estás mencionando? Que primeramente, pues era muy lejano la posibilidad de calificar, sin embargo, ahorita la tienen en puerta. Sin embargo, la dureza mental es la que hay que prepararse precisamente por esos partidos que han tenido como el Veracruz. ¿Cómo se han preparado y qué es lo que pueda suceder si en un momento dado el resultado no se consigue? Mirá, yo creo que la mejor manera para nosotros es no pensar en lo que pasó con Veracruz. Hoy tenemos la posibilidad intacta. Por ahí dije que en el partido de Veracruz teníamos que ganar y depender de otro resultado. Hoy no. Hoy la situación es diferente. Hoy tenemos que ganar y entrar a la Lilla. Dependemos de nosotros. Creo que tenemos que ir con la confianza que jugamos el último partido. Creo que mejor de tener el recuerdo de Veracruz tenemos que tener el recuerdo de Tijuana, que hicimos un gran partido, que el equipo se encontró bien. Y creo que, como decía, va a ser muy mental y tenemos que ser fuertes. Este equipo hace poquito tiempo jugó una final, una final muy importante y supo sacar el resultado. Entonces, este tipo de partido no nos debería de pesar para jugar. Así que trataremos de hacer lo mejor posible. Trataremos de jugar suelto. Creo que cuando un equipo juega suelto se nota y puede hacer una diferencia. Víctor, y después, ¿no? Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Buenos días. Preguntarte, en este fin de semana, como mencionas, dependiendo de ustedes, para conseguir el boleto, una de las metas de Antonio Mohamed cuando firma contrato con el equipo, por lo que has visto, por lo que están haciendo en este poco tiempo, ¿sientes que independientemente de los resultados que pueda hacer el conseguir un nuevo boleto a la liguilla, el papel en el Mundial de Clubes, Mohamed debe permanecer en el banquillo? Mirá, no sé qué debe pensar él, pero en lo personal yo siento que el equipo está cómodo con él. Te vuelvo a repetir, nos conocemos hace tiempo, pero bueno, eso ya no dependerá de nosotros. ¿Qué tal, Leonel? Buenos días, Oscar Gallardo de ESPN. Conocemos tus cualidades, eres un futbolista guerrido, te gusta llegar a la pelota en todas las ocasiones. Sin embargo, esta situación te ha amonestado, te ha dado tarjeta roja también en algunas ocasiones. Tres tarjetas amarillas desde la jornada 11, viene la liguilla en caso de que concreten el duelo ante el Atlas. Puedes cuestionarte cómo presentar, Leonel, tu mejor cara para que Mohamed pueda estar seguro que tú no puedas ser amonestado o que no seas un candidato a una expulsión en liguilla, situación que hemos visto que pasa contigo. Mirá, mi forma de jugar no la voy a cambiar. Hasta acá llegué jugando así y no la voy a cambiar. Es una manera que me identifico de jugar. Cuando tuve que jugar con amarilla, lo supe hacer, salvo en aquella final del primer torneo cuando llegué, que me expulsaron, pero después uno tiene experiencia y sabe cuándo puede ir fuerte y cuándo no. Sobre todo cuando me pueden expulsar, pero tener una expulsión es parte del juego y expulsan a un defensor como un delantero. Así que trataré de jugar con la experiencia. Antonio me conoce, sabe que puede contar conmigo a pesar de estar amonestado y es algo que lo puedo manejar. Diego, ¿qué tal? Buenos días, Diego Armando Medina, tu DN. Siguiendo más o menos por ese tema, a veces como que se ha exagerado contigo, ¿no? Porque bien lo dices, solamente tienes esa expulsión. Si la memoria no me falla y la gente como que te tiene catalogado de esa manera cuando realmente no eres un jugador que normalmente se ha expulsado. Sí, sí, bueno, pero es parte del juego. Seguramente en el equipo que esté la gente quiere que un jugador deje todo dentro del campo de juego y seguramente el rival no me va a querer. Es así. El fútbol es así, mi manera de jugar es así y vuelvo a repetir que no le voy a cambiar. Siempre jugué de la misma manera, creo que no hace falta decirlo, pero por ahí está bueno remarcarlo. Yo siempre juego sin mala intención. Juego fuerte porque así me juego, pero nunca quise ni quiero lastimar a alguien a propósito. En eso que mencionas de que tú eres así, tú juegas de esa manera, no lo vas a cambiar. Y creo que por algo, como decía mi compañero, por algo la gente te pedía, ¿no? En ese aspecto. ¿Qué le dices a ellos a la afición que, bueno, tienen la prueba con Atlas después de la fecha FIFA y después del siguiente mes es un mundial de clubes, ¿no? Que no es cualquier cosa. Bueno, la afición primero, en lo personal, quiero aprovechar para agradecerle el apoyo que me brindó todo este tiempo que para mí fue difícil y siempre me apoyaron y me han mandado siempre mensajes de aliento y demostrándome su cariño, así que por mi parte quiero agradecerle muchísimo porque, bueno, le he tomado muchísimo cariño a este club, le he tomado mucho cariño a la afición. Y, bueno, ese cariño que ellos sienten por mí es mutuo porque yo también lo siento. Así que, bueno, agradecerle y decirle que sigan creyendo en nosotros que dentro del campo vamos a dejar todo para poder darle la alegría, no solamente de poder calificar a la liguilla, sino también de pelear el torneo que para nosotros es importante. Por este lado, Leonel, ¿cómo estás? Carlos Morales. Me gustaría preguntarte sobre ese momento tan incómodo, por así decirlo, que viviste hace tiempo. ¿Qué fue lo más complicado? ¿Cómo lo trabajaste? Y también, ¿qué te dejó de aprendizaje? Porque, obviamente, tú querías jugar, la afición te pedía y en algunos partidos no estabas convocado, a algunos ibas a la banca, pero no jugabas. ¿Qué fue todo lo que te dejó ese momento? Mirá, aprendizaje me dejó mucho porque, bueno, en algunos momentos, obviamente, de la cabeza estaba mal, pero me refugié bastante en mi familia y me ayudaron a poder salir adelante. Más allá del momento que estaba pasando, siempre llegué acá con la mejor predisposición para ayudar al equipo porque yo siempre pensé que el equipo no es por una sola persona y yo siempre dejé el ego de lado y miré para el equipo y apoyé siempre del lugar donde me tocaba. Yo sabía que siendo de esa forma, en algún momento la situación iba a cambiar. Yo no me podía venir acá y enojarme con mis compañeros o con quien sea porque creo que no valía la pena y el fútbol es así. Sí, el fútbol, hoy viene un entrenador que puede jugar y mañana viene otro y no jugás y así es el fútbol. Entonces, aprendí a que siempre hay que estar fuerte de la cabeza y a que todo pasa en el fútbol, todo pasa en la vida, todo pasa. Siempre hay que mirar para adelante y ser fuerte de la cabeza que es lo más importante. Muchas gracias. Sí, si me permites, una más rápido. Un último, por favor, porque... Eso mismo que comentas podría darte a ti la oportunidad de mostrar tu mejor versión. Claro, claro. Todo por ahí, uno cuando no juega se hace más fuerte. Vuelvo a repetir, siempre respeté la decisión del entrenador. Nunca reproché nada, creo que cada uno tiene su decisión y en definitiva ellos son los que toman las decisiones. Nosotros estamos para respetarlas. Y con respecto a lo que decía, bueno, uno se hace más fuerte y aprende las cosas malas. Y hoy estoy trabajando con mucha confianza para poder llegar a mi nivel. Y lo más importante es ayudar al equipo. Muchas gracias, Leonel. Listo, muchas gracias. Gracias.